Materiales, hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento en el barrio Irupe, ya bajo una copiosa lluvia, aquí por calle Corinto, casi la intersección con Nicaragua, donde en horas de la madrugada ingresaron aquí en esta vivienda donde nos encontramos, en la vivienda de la familia Alegre Pavón, y se llevaron varios elementos aquí del domicilio. Lo particular de este caso es que la familia se encontraba durmiendo aquí en el lugar, vamos a hablar con Vicenta y con Plácido, quienes son los dueños del inmueble. Bueno, contanos, ¿qué es lo que ocurrió, Plácido? Buen día. Buen día. Yo me levanté tres y media de la mañana, me levanté tomando un remedio, estaba toda la cosa completa todavía, estaba todo cerrado en la puerta. Me volví a levantar, o sea, de vuelta a las cuatro y media, ahí ya me levanté, me encontré todas las dos puertas, para, para, abiertos. Y me miro afuera, encontré la ropa y la bicicleta ahí afuera, y el plasma encontré al lado de la puerta, y eso es todo lo que me llevó, todo celular y una computadora. Y que sé que entró, mi pieza también llegó, guardó los dos celulares, y entró la pieza de mi chico también, y llegó la Nemo. ¿Ustedes no escucharon nada? No llegamos a escuchar nada, no sé si nos paro, no qué, porque como ellos ya son viejos, prontuosos, prontuores, ya está todo preparado, ya no sé, ni nos bajó, pero nos paro con la de Rosol, después. A ver, Vicente, vos me dijiste que también le llevaron la garrafa. También la garrafa, y ahora no, el perrito sí o sí se agarraja, porque sin eso no podemos hacer nada. Tengo tres, cuatro chicos, está a mi cargo, que es mi chico, mamá, chico, y no sabemos dónde vamos con ellos, el tubo de la hora. ¿Por dónde piensan que ingresaron? ¿Por el costado de la casa? Por el costado de la casa, sí. ¿Ahí, por este pasillo que se ve? En este pasillo, que se ve ahí, ellos entraron por ahí, pero sí, se ve que abrieron la puerta para salir sentados. ¿Ustedes sospechan de alguien? Sí, sí, sabemos quién es. Y... ¿Ya fueron a hacer la denuncia? Sí, hicimos la denuncia también. Ahora estamos esperando que nos den una... que se haya una solución ahí en la comisaría, que se pueda recatar. Aunque sea el tubo de gallo, espero recatar, porque eso es lo más necesario. Dijiste que te llevaron hasta las gallinas también, ¿sí? Cinco gallinas llevaron. Sí, todos se llevaron. Sí, estos son los chicos a los que él le está criando, nosotros que él dice que es muy cariñoso a los animalitos. Pero la verdad que no tengo palabras, porque nosotros jamás molestamos a los vecinos, al contrario, siempre le damos la mano. Pero los hermanos me sorprenden de estos tipos que siempre le están molestando la mano. A los peores momentos que nosotros le damos la mano a esas personas y ponen ellas personas. A ver, Plácido, vos decís que viste todos tus elementos ya preparados como para que se los lleven y no viste a quién pudo haber sido. No, no lo vi, no lo vi ninguno, puede ser que yo, pues lo que sí, lo que he visto, todos preparados afuera y uno adentro de la plama. Está todo preparado. Y las dos bicicletas se recató allá en el baldío. Ahí dos bicicletas llegaron y le contamos ahí en el baldío. ¿Pero salieron a buscarlo ustedes? Salieron, salieron a buscar a ellos y recataron ahí, tiraron el patizal. ¿No es la primera vez que les pasa esto? No, es la primera vez. Anteriormente nos había entrado a robar como tres veces, ya nos entró allá. La primera vez, la misma situación que estaba. Yo me levanté, encontré la tele ahí en la ventana y ahora sí, varias cosas de Japón. La verdad que es una situación de inseguridad bastante preocupante acá en el barrio. La verdad que sí, y no sé cómo hacerle para sacarle a toda esta gente de acá porque ya es la primera vez. Ya estamos cansados ya que se nos ríe en la cara. Y a lo que pasa le sale. Le apunta con el hierro que ellos tienen y le sacan. Nosotros vemos eso. Eso es mentira, vemos lo que estamos pasando acá. Porque yo me siento acá y veo lo que yo hace. Se acalma tanto para los malinos que sabemos quiénes son. Bueno, en este momento no voy a dar nombre porque está la justicia para eso. Ya sabemos quiénes son. ¿Y ustedes esperan que la policía tome cartas en el asunto y puedan encontrar a la justicia? Porque así es que la justicia sube, ya se, no sé por dónde ya están las cosas que se prevé acá. Ya va a estar seguramente en una justicia, en otro lugar. Bueno, lo primordial es el tubo de gas. Sí o sí para cocinarle a tus chicos. Eso, así es. Así es. Porque sin eso no hacemos nada más sin esa lluvia. Y para hacer juego afuera no tenemos. Bueno, gracias. O sea, gracias a usted también. Bueno, la verdad que una situación de inseguridad, una más, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, la comisaría vigésimo primera, la que interviene en este caso, los ladrones habrían ingresado por este pasillito que al costado de la casa de Vicente Plácido, habrían ingresado por atrás, y de esa forma empezaron a recolectar todo lo que encontraban a su paso mientras la familia, una familia bastante numerosa, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Otro hecho más de inseguridad aquí en nuestra ciudad. Y bueno, lamentablemente, como decía Vicenta, lo que más lamenta en esta situación es la garrafa de gas, que es con la que no cuenta en este momento para poder realizar el almuerzo para los chicos. Y bueno, teniendo en cuenta cómo está el clima, que está lloviendo, se hace complicado incluso hasta para hacer fuego y hacerlo con madera. Así que una situación complicada la de la familia Alegre Pabón aquí en el barrio Grupe, Cristina. Gracias, Roberto. Hasta luego. Bueno, lamentable lo que le ha pasado a esta familia. Tere. Bueno.